La idea o el objetivo de la presencia de Sergio Castro en las escuelas primarias. Sí, así es. Desde la Dirección de Cultura convocamos a Sergio Castro. Bueno, él tiene una actividad para, en este caso, para chicos de escuelas primarias, cuarto grado, donde se acerca con un trabajo que él realizó de leyendas y mitos locales de la provincia de Neuquén y también leyendas de acá, de Plaza Huíncul y Utralcó. Nos acercamos a todas las escuelas primarias de Plaza Huíncul y hoy lunes estuvimos en la escuela 159 y ahora estamos en la 334. ¿Mañana dónde sigue o cómo sigue el programa? Durante toda la semana seguimos en todas las escuelas. Este mes va a ser en el turno mañana y el mes que viene vamos a recorrer las escuelas en el turno tarde. ¿Mañana sería dónde? ¿Escuela 22? Mañana tenemos la escuela 22, el jueves seguimos 123 y el viernes, bueno, con las que quedan. Con las que quedan. Muchísimas gracias.